Christian Nodal festeja el Día Mundial de Belinda Hola a todas y a todos, yo soy Carto Belinda tendría un festejo doble este pasado 10 de Enero Ya que además de ser el cumpleaños número 22 de su amado novio Y festejarlo así acompañado de una fiesta íntima bastante temática De anime que Christian Nodal justamente es fanático Otra parte festejaría con sus seguidores el día 10 de Enero Como el Día Mundial de Belinda Fue el 10 de Enero del 2000 que la cantante hizo su primera aparición al mundo Del espectáculo y los Belifans le dedicaron mensajes expresándole su gran guiño y admiración A la famosa artista que ha cautivado durante sus 21 años de carrera En la industria musical y en la televisión donde comenzó Los dos hashtag Día Mundial de Belinda Y ganando como siempre Serían rápidamente tendencia a través de Twitter Claramente Belinda reaccionaría en su propio Twitter Donde respondió así El mejor fandom, el más valiente, dedicado, paciente, leal Son ustedes mis Belifans Ganando como siempre Día Mundial de Belinda Comentaría así a través de Instagram Belinda también dedicó un mensaje bastante especial De agradecimiento a sus fans Belifans, muchas gracias por este día Por hacerlo siempre tan especial Por estar siempre acompañándome en todo momento Lo que hago y nunca dejarme sola Quiero también darles las gracias por todos los mensajes que me mandaron sobre Gizmo Ustedes más que nadie Saben lo unidos que estamos Los quiero tanto que siempre los llevo en mi mente y en mi corazón Escribiría así Pues recordemos que Belinda haría su debut entre novelas Con la productora Rocio Campo En Amigos por Siempre Donde daría vida a Ana Una niña bastante dulce e inteligente Con poderes sobrenaturales Belinda también tendría otros papeles en Aventuras en el tiempo Cómplices de rescate Y Camaleones Claramente como protagonista de la misma Su debut como solista Llegaría en el año 2003 Su álbum de estudio homónimo Belinda Fui un éxito comercial vendiendo más de 1.1 millones de copias en todo el mundo Eventualmente en 2006 Belinda checaría la industria del cine Con la película de Disney The Cheat That Girls Do Otros trabajos del mundo cinematográfico que estuvo Fueron Guardianes de la Bahía Y Trolls Donde daría voz al personaje de Poppy La cantante también hizo el doblarje de Poppy En la segunda parte de Trolls A finales del año pasado La cantante de Una Mamacita Lanzaría esta misma canción Al lado de Showtick y Nacho Y es que Belinda Echa colaboraciones sumamente exitosas Con cantantes como Moderato El Vuelo Juan Gabriel Marta Sánchez Juan Mangal Motel Los Ángeles Azules Entre otros más Aunque desde 2021 Lo que más esperan sus fanáticos Además de la dichosa boda Que el propio Christian Nudal Afirmó en el año pasado Que sería en el 2021 Sería la gran colaboración musical Que haría al lado de su famoso novio Ya que muchas esperan La canción romántica Que se harían el uno con el otro Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu comentario aquí abajito En la sección de comentarios No te cortes Yo soy Carto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Chau.